Dale palmas, dale palmas a nuestra hora, dale palmas Dale palmas, dale palmas, dale palmas Oh Padre No le suplicas Señor No le suplicas Señor Y ya no Conforme tu palabra Señor Eso es Y ahora tu pueblo Pues yo anhelo a ser tu voluntad Cada día Dios Y tú la vais, ya la vais Queremos tu guía Tu presencia Si tú no somos nada Hola hermanos y hermanas Dios les bendiga Es un privilegio estar aquí en las cabinas de Cris Producciones Les saluda la sanista Josefina Zoc Morales Invitándoles para que el día viernes 6 de marzo A las 6 en punto de la tarde No se lo vaya a perder del gran concierto Viento Recio En la celebración de los 10 años De carrera ministerial que Dios me ha regalado 8 años de programa radial Celebremos juntos con mi grupo Visión Celestial En la ciudad de Tecumomán, Ayutla, San Marcos A un costado de la nueva terminal de buses Vengan y celebremos juntos Ya que estarán con nosotros grandes ministros de Dios Que ministren nuestras vidas Vos que clamen el desierto También el ministro de Dios Giovanni Tzoy Adolfo González Pablo Josué Montero Y también la ministra de la alabanza María Tecum Los espero con todo mi corazón El día viernes 6 de marzo A las 6 en punto de la tarde En el Viento Recio Todos Seanos llenos del Espíritu Santo Vengan y reciban esa palabra Que Dios tiene para su vida Para su familia Y Dios va a hacer que se establezca su reino Y ese reino de paz, de gozo No se lo pierdan Y todos reciban esa paz En todas las áreas de su vida En el nombre de Jesús Dios les bendiga Los espero el 6 de marzo A las 6 en punto de la tarde Bendiciones a todos Amigos ¡Amigos! 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 Sólo Cristo te puede perdonar Solo Cristo te puede perdonar Amigos ¡Amigos! 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 Hermanos y hermanas Escucha la voz de tu amado que está llamando Levanta tu mano, levanta tu mano Todos, todos, todas las manos arriba Cierra tus ojos Madre Ahí está Jesús Está tocando tu vida No me dejes mal Ahí está, está pasando Te está escuchando Madre Te está llamando de esta forma No me dejes Madura, madura Esta voz apacible Te seguiré Cantando Señor No me dejes mal 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 No me dejes mal